Pues son las 7 y 32 minutos de la mañana en Canarias, a esta hora estamos ya como cada lunes en Diffenbroker para hablar con Javier López. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días Antonio. Bueno, porque los mercados no paran por muy lunes de carnaval que sea. Sí, los mercados de hecho están más fuertes que nunca desde que empezó el año. Bueno, nunca parece una palabra demasiado fuerte, pero desde que empezó el año la verdad es que empezaron algo dubitativos, pero ya se encaminan a niveles, dicho lo cual, a partir de los mismos siempre han vuelto a recular. Hablamos del famoso 11.000 del IBEX que todavía queda algo lejano, pero ya cada vez lo tenemos más cerca. Bueno, recordemos que hasta los 16.000 que estuvo en su momento tenemos recorrido, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que hay que analizar ese precio con ciertos matices, porque si descontamos por dividendo el índice, que hay otro índice que es el IBEX 35, pues descontando ese hecho que es el de los dividendos, pues ya lo tenemos prácticamente en zona de máximo histórico. Entonces, es verdad que el 16.000 queda muy alejado en el tiempo, pero podríamos decir que por ajuste ya se podría estar barajando y nos movemos en esos entornos, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿esto del consenso qué es lo que dice? ¿Que hay margen para que suba mucho o no? Bueno, ya sabes mi opinión, Antonio, cuando nos... Por eso he preguntado por el consenso. Sí, bueno, el consenso está francamente alcista, sobre todo viendo a Estados Unidos como el pasado viernes alcanzó un nuevo registro histórico, el S&P 500 muy cerquita de los 12.100. Es verdad que quizás a corto plazo puede seguir por inercia hoy, de hecho es día festivo, el Día de los Presidentes, con lo cual quizás para mañana ya el mercado europeo tenga esa referencia. Hoy vamos a abrir, pues, con las dudas de siempre sobre si Grecia se acoge al rescate o no. Al final, pues, este es el foco de atención desde el punto de vista, digamos, macroeconómico o la noticia que puede dar ese tirón final para romper resistencia. O, como entiendo yo, para que más de uno pueda creer que ya realmente vamos a romper y nos quedemos nuevamente pillados. Hay que tener en cuenta que hay que matizar mucho todas estas noticias. El índice alemán, el Dacetra, está también muy cerca de los 11.000. El rally que quieran pillar más de uno, pues, dependiendo de qué valor, dependiendo de qué índice, se ha descorrelacionado mucho todo el mercado en los últimos tres años, Antonio. El mercado americano, pese a que el pasado viernes tocó, insisto, un nuevo máximo histórico, sigue siendo el peor índice del año, desde que empezó apenas bate la inflación anualizada. Estamos hablando de un 2% lo que ha subido el ESP, mientras que Alemania o Italia, pues, ya claramente superan los dos dígitos de rentabilidad. Un mercado muy difuso, las acciones de los bancos, pues, están en negativo desde que empezó el año, mientras que Telefónica, por ejemplo, e Inditex, pues, compensan ese valor negativo con rentabilidades también de dos dígitos, ¿no? Entonces, a tener que ver todo esto, pues, claro, el oyente puede decir, pero al final, compramos, vendemos, porque si estamos encabando resistencia, es verdad que puede haber un tramo adicional, pero volvemos a lo mismo. Un mercado extremadamente volátil, muy cortoplacista, lo queramos o no, hay que ser muy ágil para pillar determinados tramos. Hablábamos el otro día, por ejemplo, ya que siempre insistimos en que la bolsa va a caer y al final, por verdad que hay valores que suben, por ejemplo, la AENA ha subido un 20%, pues, muy bien, el que lo haya cogido. Hay muchos fans que en ese solo instante, pues, ganaron 100 millones de euros, perfecto, aún así, pues, no creo que sea un valor para estar, independientemente de que suba. Sus fundamentales, pues, son muy caros. Recuerden a lo que hablamos el año, el fin de semana pasado, ¿no?, de Barón de Ley, que luego lo matizaremos. Hay compañías que están en máximo, y aún así, y están baratas, y hay otras que están en máximo, y son muy caras. Entonces, es cuestión de decir, bueno, estamos en máximo, ya que estamos en máximo, vamos a seguir la tendencia que es netamente alcista, pero por lo menos elegir valores que sus fundamentos, pues, tengan cierto sentido de valor, y no solo fijarnos en el precio, porque si no, si no estamos delante de la pantalla para reaccionar rápidamente, pues, nos vamos a equivocar. Por ejemplo, alguien que existe en el mercado a corto plazo, pues, puede tomar la decisión de ahora comprar el DAS, porque está muy alcista, pero porque toma la decisión rápidamente de salir, si ve que el mercado gira. Ahora mismo, si nos dejamos llevar, pues, si Grecia sí, Grecia no, Grecia, el otro día, pues, parecía que iba a ser el primero que iba a dar un golpe sobre la mesa, y decir que la troika no iba a hacer su guía para decidir o no decidir ciertas decisiones que se iban a tomar en su país, pues, al final vemos que ha cambiado el gobierno, pero lo único que ha cambiado es la retórica, porque ahora en vez de llamarlo troika, lo llama a las instituciones. Eso es, sí. Y, pero al final va a tomar partido en la extensión del posible fondo de rescate, es decir, al final el mercado sube porque hace lo mismo cuando interpretaba el otro día que no lo iba a hacer. Si nos dejamos llevar por la noticia en sí, podemos acabar, pues, tomando la decisión casi siempre más errónea, ¿no? Y la que el mercado nos quiera hacer entender, porque al final hay que entender que todo esto no es más que una ley de financiera que sí conoce ya el resultado final del movimiento, y nosotros como pequeños intentamos a ver si pillamos algo y que si siempre nos pillan a nosotros. Ya. Bueno, esto que estaba diciendo, Javier, sobre comprar barato o comprar caro, esto es muy relevante, porque, bueno, es casi la esencia de cualquier cosa, también y particularmente de los mercados financieros. Lo que pasa es que, como siempre, uno tiene que añadir y cuándo se compra barato y cuándo se compra caro. ¿En qué momento hay que saber cuándo algo está caro y cuándo algo está barato? Esa es la pregunta del millón. Por lo menos, la verdad es que dentro de este mundo financiero, pues, hay de todo, hay a corto plazo ciertas burbujas que son aprovechadas por gestores que sí tienen en cuenta el valor y otros que simplemente, pues, se dejan llevar, ¿no? Hay una filosofía que es la que comentamos la semana pasada, que es la filosofía válido. Hay, de hecho, pues, movimientos corporativos a finales del año pasado con la salida de García Paramés de Bestinberg, que es, digamos, el fondo estrella en Europa, pero que poco a poco, pues, se puede... En realidad, más que el fondo estrella, García Paramés, es el gestor estrella. El gestor estrella, que le dio la categoría de estrella a la propia gestora, ¿no? Pues, al final, se dio ahí esa circunstancia. Y, bueno, luego, incluso el Santander también un efecto dominó con salidas y entradas. Y, afortunadamente, pues, aprovecho para decir que desde hace ya un par de meses, pues, junto con otras personas, intentamos hacer, pues, pequeños eventos aquí en Tenerife para todas las personas que quieran escuchar a estos expertos. Y hay una persona en cuestión que está en Madrid en metagestión, que es Alejandro Martín. ¿Que es un chico tinerfeño? Que es tinerfeño. Ah, ¿eh? Y de ahí la gracia del evento, que es toda gente que es de aquí y viva, resida o no esté incluso aquí, ¿no? Hay algunos que están en Londres, pero bueno. En este caso, el fondo metagestión, pues, a través de su página web, que, por cierto, es la competencia, pero no hay ningún tipo de problema, porque aquí de lo que se trata es de aprender. Y, además, aquí cabe todo el mundo. En el mundo de la bolsa, cada uno tiene que elegir dónde se siente cómodo, ¿no? Entonces, esta filosofía, pues, parte de criterios no de crecimiento que podría ser, digamos, el otro estilo de inversión. Esto es jugar como un 4-4-2 o un 3-5-1. No, pues, aquí uno elige, vamos a posicionarnos en valores que entendemos que tienen valor. ¿Cómo? Pues, a través de ratios contables como el PER, ratios contables como el cash flow, como el propio precio entre el valor contable. Entonces, al final, pues, uno se deja a un lado el cortoclacismo del movimiento de los índices, de las noticias en cuestión que dan esa volatilidad que a veces nos alejan, nos pegan tanto al bosque que, al árbol, perdón, que ni siquiera vemos el árbol, el bosque. Y, al final, pues, acaban, pues, tomando decisiones, pues, más mirando los números de la empresa y que, a largo plazo, en tendencias sanas como las últimas, los últimos tres años, pues, baten claramente al índice, ¿no? El fondo MetaValor, pues, este es los mejores en su categoría en los últimos años y estos resultados. Y apostando, pues, por ejemplo, desde hace ya unos meses, porque ahora la de Barón de Ley, cuando está en 75 euros, el oyente que ponga el gráfico dirá, pero, ahora voy a comprar en 75. Bueno, pues, según los fundamentales, incluso, todavía le quedaría, por estos razonamientos, un recorrido, incluso, de un 65%, ¿no? Incluso, no solo ya pensando en el muy corto plazo, evidentemente, pues, todo puede pasar, pero estamos hablando del valor de la compañía, sus números, donde está posicionada la compañía, en qué segmento, en qué sector, a qué público va dirigido, cuál es su política de dividendo, su accionariado es estable o no es estable, amortiza de forma recogente acciones en el mercado. Digamos que esos son los parámetros para que el gestor, pues, tome la decisión de entrar o no. Bueno, luego, la empresa puede ser más o menos líquida, más o menos pequeña, al final nos aislamos de eso, vamos a ver si hay valor detrás, igual que Altia. Son dos empresas del MAP, lo están haciendo francamente bien las dos, y, de hecho, pues, ya no son los gestores como Alejandro, que han ido recomendando desde hace tiempo, porque, insisto en decirlo ahora, pues, bueno, ya ha subido, pero aún así, entiendo que todavía siguen posicionados por algo serano. Bueno, hay que decir que este estilo es el que ha seguido históricamente Warren Buffett o, anteriormente, Peter Lynch, y una de las cuestiones interesantes de quienes siguen este medio, esta forma de invertir, es que, y esto lo ha hecho Alejandro porque he tenido la suerte de conocerme, un chico, por cierto, insultantemente joven, que, además, fue ganador de un concurso que, sobre bolsa, tenía, y no sé si sigue teniendo Caja Canarias, porque ya integrada en el Grupo La Caixa, no sé si el concurso se sigue haciendo. Un año lo ganó él, aplicando medidas value para determinar su cartera de inversión. Bueno, lo que decía es que cuando conoce, estudia una empresa y le gusta esa empresa, la llama e intenta reunirse con sus directivos para ver si merece la confianza que va a otorgarles, en definitiva. Sí, sí. Incluso se sienta a comer con ellos, los conoce especialmente. Sí, sí. Es otro universo, otra... O sea, digamos que la diferencia fundamental entre una forma de invertir y el resto es que esta mira a los ojos de la empresa y los otros miran las gráficas de la empresa exclusivamente. Sí, podríamos decir que sí. Las otras se dejan llevar más por el ruido, quizás, a corto plazo, aunque probablemente si hablamos con un fondo de crecimiento, que es la política contraria, pues nos dirá que no, que simplemente siguen el precio, que, bueno, a tenor de esa filosofía, pues hacen bien. Lo que pasa es que el problema de este tipo de fondos es que en movimientos como el 2008 o como el 2000, pues si vemos esos fondos, pues muy, muy pocos son capaces de bater al índice, con lo cual uno se cuestiona por qué estar en un fondo de esa categoría cuando puedo directamente indexarme al índice de referencia en cuestión y comprar un ETF del IBEX 35 y si el IBEX sube, pues yo gano y si el IBEX pierde, yo pierdo. Lo que no tiene mucho sentido es lo que le ha pasado, desgraciadamente, a muchas personas, sobre todo en sus planes de pensiones. Otro día dejamos qué pasa dentro de los planes de pensiones, si quieres, porque es que al final casi siempre los planes de pensiones lo hacen mucho peor que el propio índice, con lo cual, pues no tiene mucho sentido, porque encima el plan de pensiones va orientado a un perfil de inversión a largo plazo, con lo cual incluso tenemos esa ventaja para que la propia capitalización del índice, pues nos retorne por rendimientos más positivos que quedarnos directamente en el fondo de cuestión. Pero al final será ese tipo de casualidades o no, lo dejo ahí. Bueno, no es casualidad. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que son formas distintas de invertir y nosotros que nos preocupamos por este asunto todos los lunes y planteamos incluso cuestiones que es verdad que son muy coyunturales, de precios y noticias que se puedan suceder durante la semana, uno también se plantea en nuestros oyentes, aquellos que quieran dormir mejor, teniendo claro que sus ahorros están bien resguardados, ¿dónde los tendrían? ¿En un fondo que invierta en value o en alguien que se dedique a intentar determinar qué va a pasar mañana con los mercados? Bueno, pensé que la respuesta está clara en ese sentido. Sí, hay de todo. También es verdad que el que vaya a entrar en un fondo, pues tiene que tener en cuenta que el horizonte temporal debe estar prefijado desde ya. No puede, a los tres meses, salir del mercado, porque no tendría ningún sentido. Para eso, pues, nos dedicamos más al corto plazo y ya entonces acotamos nuestros movimientos a ese plazo. No tiene mucho sentido estar en bolsa con expectativas muy cortoplacistas, aunque nuestros movimientos sean cortoplacistas. Menos si cabe si incluso nuestros movimientos son los cortoplacistas. Eso hay que tenerlo siempre muy claro, porque a largo plazo, pues también es verdad que, aunque no lo comparto, ¿no? Pero muchos gestores siempre dicen la famosa frase de que la bolsa es alcista siempre a largo plazo. Yo siempre lo pongo entre comillas, según qué bolsa, según qué indicador. Entonces yo tengo que... Y según durante el plazo en el que estés, porque los últimos 100 años el Standard & Poor's se ha remorado, bueno, gana casi un 10% al año. Pero claro, te coge el pepinazo del 2007 y, digamos, te altera cualquier previsión, ¿no? La ventaja del fondo es que la mayoría de empresas que ponderaban mucho en el índice antes del Lehman Brothers, pues ya no están, han desaparecido. General Motors, pues ya no está en el avión. Citigroup, pues ya no era la de antes, pese a que ha recuperado ciertos... Es decir, ahora está, pues como fuerte está Apple. Apple, pues ya se han cargado, el sector, de incorporarlo al fondo. 700 mil millones de dólares de capitalización. Sí, es como un pequeño país, iba a decir, pero de pequeño ya creo que... No, no, pequeño nada. Es que es el 70% de España. Sí, sí, por eso te digo que ya directamente incluso hay muchos índices que han, bueno, muchos gráficos que desde hace un tiempo están pasándose mucho por las redes sociales que cada vez que sube un poco Apple, pues lo compara en capitalización con un índice. Hace escasamente creo que dos, tres meses ya era, tenía la misma capitalización el IBEX 35 en su conjunto que Apple. Para los que no se paga en la capitalización no es más que multiplicar el número de acciones en circulación del Santander, por ejemplo, por su precio. Si hacemos eso de forma sistemática, todas las acciones del IBEX 35, todas las acciones que hay en España, multiplicadas por su precio, nos da una cifra. Pues esa cifra es menor ahora mismo que todas las acciones que hay en circulación de Apple por su precio. El precio, pues está ya en 124 y eso que han hecho un split. Como sigue así, pues vuelve otra vez al precio inicial. Un split es precisamente dividir un título por varios, entonces si usted tiene una acción puede pasar a tener cuatro y esto es por una cuestión, o sea, el valor de la compañía no se reciente pero aumenta el número de acciones. Exacto, lo suelen hacer también mucho las compañías por el efecto psicológico al ver que la compañía tiene un menor precio que no un menor valor, pues parece que invita más a, bueno, si antes Apple estaba en 400 y la veo ahora en 100, pues aunque parezca una tontería, pues hay un efecto psicológico importante y luego está el contrario, que es el contra-split. Hay empresas que valen tan poco, y le ha pasado a Colonial en su momento, que lo que hace, pues su efectiva es aumentar el precio, no el valor, de eso no, a ella le gustaría, ¿no? El precio lo que hacen es subirlo, con lo cual quitan acciones del mercado y ahora pues las acciones que tengo yo pasan a valer más, pero evidentemente tengo menos títulos en cartera. Bien, mi patrimonio queda igual. Y una última cuestión, ¿todavía es recomendable Apple con ese... Yo creo que Apple, vamos a hablar mucho de esta compañía en breve, pero no para bien, porque creo que es de los pocos valores que ya sigue tirando del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 yo lo tengo como indicador adelantado del posible movimiento, ha hecho un nuevo máximo, es el que está liderando ahora mismo, pues la subida y la nueva ruptura del SP500. Sí. Muy cuesta arriba. Y bueno, las últimas cinco han girado, que bueno que esta no puede romper, veremos si lo rompe, primero de momento no la ha roto, con lo cual sigo entendiendo que puede haber un giro a corto plazo inminente, no ya, puede subir un poco más. La zona de SP500 del 2140 me parece un nivel que no lo digo por concilidad, sino porque desde el 2009 que fue el mínimo sistemático del mercado para todo el conjunto global de lo que son los índices de todo el mundo. A partir de ahí, por tramos simétricos, en 2140 tiene una teórica proyección, esto pues aquí no estamos hablando ni de PER ni de VALVI, sino simplemente análisis gráfico e incluso geométrico. Bueno, pues en esos niveles de 2140 hay una raya puesta, póngala, le invito a los oyentes que la pongan, vamos a ver si llega ahí, vamos a ver qué hace ahí. Si ahí gira, pues entonces ya la próxima semana veremos, bueno, quizás dentro de dos semanas, porque teniendo en cuenta que hoy es festivo, en cuatro días quizás dos llevan hasta ahí, pero hay que ya cada vez girar más fina. Bueno, pues muy bien, gracias Javier, como siempre. Muy bien Antonio, un abrazo. Otro buena semana. Son las 7 y 52 minutos.